saluditos mis chuladeas bienvenidas una vez más este el día de hoy les doy la bienvenida a este canal su canal si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte que es completamente gratis gratis y pues este dijo un comentario que te pareció nuestro nuestro vídeo porque es la única manera de que youtube nos notifique y también este pues lo recomiende a otras personas ok el día de hoy no les traigo un vídeo no es un blog ni nada de esto sino que éste ya cumplimos un año para las personas que no saben este cuando yo hacía vídeos en facebook hicimos un reto el año pasado de ahorrar un dólar por semana que ya se iba aumentando conforme se iban aumentando las semanas por ejemplo en la primera semana poníamos un dólar la segunda semana ponemos dos dólares la tercera semana ponemos tres dólares y así vamos avanzando conforme las semanas van pasando teníamos que estar poniendo un dólar más ok cuando llegamos por ejemplo a las 10 semanas poníamos 10 dólares 11 semanas 11 dólares y así sucesivamente que entonces llegó la hora llegó el momento de pues ahora sí de contar cuánto tenemos aquí la verdad que yo lo tenía en un tarrito más grande cuando muy empecé pero después encontré esto yo tenía dos tarritos ok yo tenía dos pero en el mes de noviembre yo tuve que abrir uno porque tenía que éste se me surgió como un gasto así que no quería sacarlo del ahorro que tengo sino que dije pues no voy a ver cuánto tengo en esto y pues eso fue lo que me ayudó el mes de noviembre ok entonces ya empezamos el 7 de enero el año pasado empezamos este después después del año nuevo entonces a la siguiente semana nosotros estuvimos empezando así que les voy a este este les voy a le vamos a contar cuánto tenemos aquí ok pero si tú a como les decía yo el año pasado a las personas que estaban conmigo en el reto allá en facebook les diga yo si tú eres una persona que te cuesta mucho ahorrar este es un buen método ok pero si tú eres la personita que te gusta ahorrar y no se te dificulta pues muy bien por ti ok pero hay personitas que se les hace muy difícil ahorrar este entonces creo que este es un buen hábito en mí en lo personal a mí no me no se me es muy difícil ahorrar este yo cuando digo ahorrar es ahorrar y pues nunca se me ha dificultado así que yo estuve poniendo más de un dólar por eso no sé cuánto tengo porque habían días que yo ponía que este si iba la semana 15 pues ya ponía 20 de una vez que la semana 16 yo le ponía los 20 y entonces yo creo que aquí tengo más porque hay aquí tengo más así que pues el día de hoy vamos a estar contando micho las veas este y también vamos a estar empezando de una vez a poner el primer dólar que la primera semana si tú quieres unirte a este reto conmigo pues este déjalo aquí en el comentario que te parece si te gustaría unirte y pues este pues aquí apoyarnos entre nosotros verdad porque yo siento que se es algo muy bonito apoyarnos entre nosotras porque a veces como que se nos olvida o este sentimos que a lo mejor la otra persona no lo está haciendo y porque cuando tienes motivación pues es más fácil no que cuando estás como solito en el barco haciendo las cosas como que a veces necesitas como un empujón un empujoncito no entonces el día de hoy si tú quieres unirte conmigo nuevamente a este reto pues éste busca algo que a ti te guste como que te motive por ejemplo yo encontré esto después estos son unos búhos vean encontré estos búhos vean aquí venían unos como unos jelly como unas gelatinas para niños y pues me gustó porque venía el búho así entonces siento que este lo voy a poner aquí en esta mesa de mi cuarto porque siento que ahí se hace como como que se ve más bonito no se ve más bonito y como que siento que me está mirando el búho y me dice dame mi dinero dame mi dinero a la semana y pues es lo que voy a hacer ok pero esto consiste dicho las veas de poner un dólar cada semana que son 52 semanas ok este yo siento que sería bueno empezarlo desde el mes de noviembre porque ustedes saben que el mes de noviembre se vienen como las en los especiales de las tiendas este vienen muchas ofertas y a veces quisiéramos correr a comprar todo lo que lo que lo que miramos verdad pero a veces pues no contamos con el dinero suficiente y no lo hacemos entonces siento yo que sería bueno empezar del mes de noviembre pero como yo el año pasado lo haga este empecé el mes de enero entonces yo dije bueno este sería un año y terminé las 52 semanas hasta este 7 de enero ok y pero este bus y hasta vacío porque esto lo empecé lo agarré para el mes de noviembre lo que les digo es bueno hacer como de a de dos por ejemplo yo le había dicho a mi esposo a agarra tumbó o sea una cajita y yo agarro una y a ver cuánto empezamos a ponerlo y de verdad que se me hace muy muy bueno ok así que pues nada mi chula vea si ustedes les interesa este reto si ustedes quieren unirse conmigo déjenme en los comentarios empecemos todavía estamos a tiempo vamos la primera semana ya este fin de semana sería el segundo fin de semana pues ya pones tres dólares de un solo verdad así que todavía estamos a tiempo y de verdad que yo siento que aquí yo tengo que tengo día 5 tengo de adolar que es lo que tengo más tengo día 20 a ver si sale otro bien de por aquí por aquí por aquí por allá tengo ya 20 y tengo más también tengo otro día 10 y así mencionas así sucesivamente vamos a ir poniendo aquí nuestro dinerito y pues vamos a contar cuánto tenemos al final del día de la calle 20 a 10 otro día 5 y pues nada vamos a empezar a ver cuánto tenemos y si tú quieres unirte pues ya únete con nosotros de verdad que no te vas a arrepentir únete conmigo este reto yo sé que hay muchos métodos para poder ahorrar podemos ahorrar en sobre podemos ahorrar en lo que tú quieras el chiste es ahorrar verdad y para tener más dinerito para el fin de año como gastar en ropa para nuestros hijos zapatos o lo que tú quieras y pues se me hace a mí se me hace de verdad que es esto me funciona a mí este es el método que a mí me gusta porque voy echando de un dólar o de lo que yo tengo si yo tengo dos dólares y me tocaba poner un dólar pues para qué me voy a quedar con el dólar mejor lo pongo de una vez y si ya estoy en el mes en la semana número 9 para qué voy a poner 9 dólares mejor de hecho yo no es el día 10 o sea como que siento que es este método a mí me funciona ok así que los sobres también están muy buenos pero siento que estamos gastando dinero en sobre 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 en cambio así hay ponerlo y pues simple y esto se puede revisar que así que vamos a pintar ah ya terminamos ya terminamos todavía nos faltan las monedas pero no sé no sé cuánto de monedas tengo porque esto es lo mismo de los que venden a poner las monedas aquí de radio ya tienen un otra vez voy a traer los dedos para que vean que también a los niños es muy importante enseñarles que también ellos pueden ahorrar ok les voy a enseñar donde ellos ahorrar su dignito este cualquier moneda este oa veces este les dan dinero ellos vienen lo meten y ya saben ellos tienen un osito y ahora tenemos los búhos también tenemos un marranito y pues no les voy a enseñar que pero me creen ustedes que tenemos aquí pues tenemos mil seiscientos cincuenta y cuatro ok mil seiscientos cincuenta y cuatro en lo que tenemos aquí así que pues digamos que mil seiscientos cincuenta y cinco porque pues un dólar no para ponerlo ahí de una vez así que lo que tenemos de lo que estuvimos juntando un año y quien te da ese dinero durante un año nadie a veces se nos hace más fácil comprarnos un café en la tienda este cuando podemos hacerlo en casa o tenemos este que veinte dólares si hicimos año que tengo veinte dólares con eso voy a comprar cosas que a veces no necesitamos esos 20 dólares lo podemos estar ahorrando y al fin del año pues tenemos mil por ejemplo yo pude juntar mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares de verdad que se me hace ahora sí que ahí está ahí está el dinero de verdad que estoy muy muy contenta porque si quería hacer esto este este vídeo para que ustedes este se animen a hacer esto vicio la veas ahorita de aquí voy a estar sacando medio dos dólares o tres dólares no sé voy a ir a tener mi monedero y lo voy a dejar puesto de una vez aquí y empezar a llenar esos dos bubos otra vez a ver cuánto podemos juntar el otro año que viene porque ya saben verdad que tenemos que estar este ahorrando porque a veces las necesidades vienen y y si no estamos preparadas mis chulas de verdad que va a ser muy duro así que yo las invito a que ustedes se animen este no importa si tú pudiste ahorrar que 800 al año pudiste ahorrar este unos 500 dólares pero esos 500 dólares nadie te los va a dar nadie más que tú misma con tu fuerza de voluntad con tu fuerza de que si se puede yo este si tú tienes una meta por ejemplo decir este año yo quiero comprarme un par de temas ahorra por eso este año yo quiero este comprarme algo que a ti te motive o este año hazlo hazlo por esto por ejemplo si tu meta tuyo es tener un carro nuevo del año pues ahorra para que lo tengas trabaja lo para que lo tenga si si tú eres como yo que tu sueño es tener una casa aquí pues hay que trabajar y hay que empezar a ahorrar de a poquito pero si se puede si se puede vamos a estar trabajando por nuestros sueños mis chulas veas yo espero que de verdad se motiven y las personas que me seguían desde facebook que me dijeron que se iban a unir a este reto déjenme saber si lograron sus metas y cuánto cuánto pudieron sacar ustedes de verdad que a yo estoy muy contenta porque pues este dinero era como que como que tal vez lo hubiera gastado en otras cosas no pero de verdad que ahorita podemos tener mil seiscientos nadie me los hubiera nada así que pues nada chulas veas esto ha sido el vídeo pero antes de despedirme les voy a enseñar dónde es donde aguardan mis chaparritos los de ellos ok y volvimos volvimos les quería enseñar este es que vean este está súper lleno este es de y están ahí deían este se lo dieron en el dentista el otro día que lo lleve y como se portó también le dieron un marranito vean ya está lleno éste no sé cuánto tiene y este es de ellos vean este osito que ahí también tiene dinero vean ahí tiene 10 dólares yo veo que tiene como día 5 no sé cómo lo voy a sacar porque este tiene un agujero vean pero este pues quiero dejarlo así o voy a ver si lo voy a contar pero este es el de ellos para poder empezar este año verdad pero este este no sé cuánto tendrán ellos tienen bastantes coras aquí vean tienen bastante coras y pues es una manera también de enseñarle a nuestros hijos a poder ahorrar verdad de verdad que este a veces a ellos les dan este no sé 5 dólares 10 dólares y y tan ya sabe y tan sabe que este viene y dice mami este es mi dinero ok y lo mete aquí aquí tienen día dólar de a 10 dólares ve uno de a 5 por ahí y tienen bastante de a dólar eso sí pero es algo que uno le va motivando a sus hijos y enseñándole que puede ahorrar verdad así que pues nada mis chulas veas este el de ellos y no lo voy a contar porque es a creo que llene y tan ya de una vez este osito entonces ahí sí lo vamos a sacar para ver cuánto tienen este es de pura moneda este es de pura moneda pero yo les quería enseñar lo mío lo que yo hago así que pues si les ha gustado este vídeo mucho las veas no se les olvide dejarnos el like este suscribirse a nuestro canal que es completamente gratis y muchas gracias por el apoyo de verdad que se les agradece muchísimo este me dejen menos comentarios por favor si se va a unir conmigo este año para que podamos crecer ahora sí económicamente y también claro que si podamos este tener un dinerito extra verdad así que pues nada mis chulas veas esto ha sido todo por el día de hoy espero que les guste se les quiere muchísimo gracias por el apoyo y nos estamos mirando en el siguiente vídeo ok bye bye